El diputado Bayonne lo tengo después, pero bueno, si quiere hable ahora y alteramos el orden, no hay problema. Habíamos quedado en compartir el tiempo, Presidente. Bueno, gracias Presidente. La verdad que esta ley que ha sido muy debatida en la Comisión, donde hemos escuchado las posiciones de todos los actores, que es una ley que tiene un texto consensuado y que viene hoy a solucionar una parte de un problema que cada vez genera mayor avance. Un problema que lleva décadas en la Argentina, pero que se ha profundizado en los últimos años, donde hemos todos podido observar como cada vez más familias, más argentinos viven en la calle o en situación de calle. Una ley que genera más equidad, pero también quienes tenemos una mirada federal sabemos que es una ley que viene a resolver una problemática de las ciudades más urbanizadas, de las ciudades más grandes de la Argentina, de las urbes más grandes de la Argentina. El verdadero problema que tiene hoy el país y que tiene décadas en la falta de una política de acceso a la vivienda, una demanda de acceso a la vivienda. Los últimos datos que daba el INDEC el año pasado decían que un millón y medio de argentinos, de personas en la Argentina, estaban necesitando el acceso a la vivienda, la vivienda propia. El resto, casi 4 millones de argentinos con casas ya construidas, pero que tienen problemas de calidad en la construcción de esas viviendas. Entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad para fijar posición sobre el tema, más allá de compartir la necesidad de votar y de aprobar hoy esta ley de alquileres. Entonces, en la Argentina hay regiones que están claramente identificados donde el acceso a la vivienda es más difícil o es más factible. Todos sabemos que Buenos Aires, Capital Federal y el norte argentino tienen poco acceso a la vivienda. Y estos números indican también que la Patagonia y Cuyo tienen un alto acceso a la vivienda. Tenemos dos modelos. O el modelo que quiso imponer este gobierno, el modelo de los créditos UBA, que terminó con los hipotecados UBA y con este reclamo que se multiplica en el país y que cada uno de los diputados de la provincia hemos escuchado por parte de los propios hipotecados. O como decía recién la diputada Bianchi, el modelo San Luis, donde se han construido más de 70.000 viviendas, donde los adjudicatarios pueden acceder con una cuota de 500 pesos por mes a viviendas dignas, con techos de teja, con pisos de granito, donde las familias viven felices y donde la mitad de la población vive en viviendas sociales. Este es el modelo que nosotros soñamos para la Argentina. El gobernante que logra resolver el problema del trabajo, el problema de la salud, el problema de la educación y el problema de la vivienda, como nos enseñó este líder, es un gobernante que logra el éxito. Pero no el éxito personal, el éxito de un país. Hoy estamos ante una posibilidad. El desafío que tiene el nuevo gobierno, el gobierno que asume dentro de pocos días, es resolver el problema de un millón y medio de argentinos que tienen derecho a acceder a la vivienda propia. Esto es lo que le pedimos al compañero Alberto Fernández y a todo el equipo, trabajar para resolver el problema de vivienda en la República Argentina. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.